Hola, soy Armando González, analista de cuestiones políticas, sociales, económicas, culturales. Escribo en algún periódico, tengo a veces entrevistas de radio. Nada que tenga que ver con una información oficial, formal, cotidiana o repetitiva. Pero sí que tiene que ver con la investigación, el cuestionamiento, la búsqueda. Y ahora, pues resulta que estamos en una situación de crisis económica. Ninguna novedad. En México, desde hace 40 años, hemos tenido crisis periódicas que se han venido repitiendo más o menos cada 10 años. Algunas muy graves, como la que provocó el gobierno del presidente López Portillo. Otra muy seria, el error de diciembre del presidente Zedillo. Otra que nos vino de fuera, la crisis hipotecaria norteamericana. Y ahora estamos en una nueva crisis, que no tiene que ver con la pandemia como muchas veces. La crisis económica que vive actualmente en nuestro país se venía gestando desde hace dos años, más allá de nuestras fronteras. Tiene que ver con el cambio de modelo económico unilateralmente propiciado por el gobierno norteamericano. Y eso ha afectado no solo a países como el nuestro, en América Latina. Afectó inmediatamente a la Unión Europea. Y ya la Unión Europea preveía que la consecuencia iba a ser una recesión económica. Desde luego la pandemia tuvo impacto. Por una razón muy simple. Las crisis económicas mundiales golpean la economía formal. Pero la informal se mantiene a flote. La pandemia paralizó también la economía informal. Y de esta manera la crisis económica en México se duplicó porque más del 50% de nuestra economía es informal. Por lo tanto, era previsible que, afectada la economía formal por la crisis mundial y afectada la economía informal como consecuencia de la pandemia, tenemos una conjugación, un cóctel de crisis económica que es muy severa. Los médicos saben cuando atienden a un herido que lo primero que tienen que hacer es limpiar la herida para saber dónde deben intervenir, cuál es el tamaño del problema. La gente de campo también sabe que cuando el agua se vuelve turbulenta no se debe actuar. Porque la turbulencia no permite ver el fondo e incluso la imagen que refleja se distorsiona. Una de las cosas que hemos necesitado con mayor urgencia en el momento presente ha sido justamente eso. Sabernos detener por un momento, saber detener toda la información confusa y contradictoria que recibimos todos los días, identificar dónde están los problemas reales que sí nos afectan, y sobre todo, qué actitudes, sobre todo, qué actitudes nos ayudan y qué actitudes nos paralizan. ¡Gracias!